La mejor manera de terminar un día es preparando el siguiente. Mi nombre es Julio Rojas Bravo, soy ingeniero civil de profesión y bienvenidos a esta vuestra casa. Yo soy orgullosamente cusqueño, he nacido en el Centro Histórico del Cusco, en la calle Chaparro 243. Mi padre fue un profesor, César Rojas Peláez, muy recordado en el Colegio de Ciencias, donde fue director. Y mi mamá también ha sido profesora, soy la Rosa Bravo de Rojas. Bueno, en realidad son momentos inolvidables. Yo, por el trabajo de mi padre, que antes de ser director en Ciencias, estuve en otros lugares. En el norte, en Piura, en Trujillo, en Tiempo, también en Sicuani. La primaria prácticamente la hice en varios colegios, ¿no? Que recuerdo en San Francisco, en Paita. En Sicuani, recuerdo el colegio que fue director de mi padre, que era Pumacagua. Y a Ciencias llegué ya en el quinto de primaria. Entonces, vine de otra fuente. Y ahí ya no dejé Ciencias hasta que terminé la secundaria. Pero ahí ya no hay duda. Y yo he sido el estudioso. Porque recuerdo antes, para entrar a Ciencias había, para entrar a la secundaria incluso, había un concurso de admisión, yo decía, con los mismos nervios que hay para entrar ahorita a la UNSAC. Y además que tenía el antecedente que mi padre había sido director y bla, bla. Así es que ocupé el primer puesto. Entonces, era una cosa que a mí ya me empezó a marcar para mucho después, en mi ser estudiante universitario y después, ¿no? Entonces, creo que ahí he sido muy dedicado al estudio, bastante, ¿no? Y afición al fútbol y a la música, sobre todo. Que yo, cuando terminé el colegio, terminé el primer puesto también para variar. Y tenía dos caminos. Yo diría hasta tres caminos. Uno era estudiar arquitectura y había fijado que sería Brasil. Por unos amigos que me habían dicho, sí, puedes postular una beca y bla, bla. La otra era muy pegada a ingeniería civil, era ingeniería, perdón, arquitectura y ingeniería civil. Pero la tercera era un poco diferente, era medicina. Y yo recuerdo haber postulado incluso a, simultáneamente, bueno, lo de la beca. Algo pasó. Cosas del destino yo lo llamo, ¿no? Estaba ya casi todo listo, los papeles. Y algo pasó en el Ministerio de Educación, me acuerdo en Lima. Y después empecé a querer. Yo digo que el amor que yo tengo, la pasión por la ingeniería civil, no ha sido una cosa, como alguien diría, a primera vista. O que de niño, un tío o un pariente me había inculcado. Yo pienso que empezó a nacer por, poco a poco, como digo, fue yendo fuego lento. Pero eso yo creo que me ha consolidado mucho más. Y a la vez me ha permitido, a la larga, pasan los años. La empresa del ingeniero Juan Menéndez me encargó de hacer el edificio, un edificio en Avenida Sol. Fue mi primera experiencia ya como ingeniero. Luego tuve la suerte de ser contratado por el Instituto Nacional de Cultura. Y un trabajo que me dejó impresionado para siempre como profesional fue el reforzamiento de la chulpa, el lagarto, que es la más grande en Sigustani, en Puno. Posteriormente a eso, he trabajado en bastantes consultorías. Pero la orientación, entre ellas, el recordado alcalde Daniel Estrada, me convocó para hacer la estructura del obelisco y del cóndor Apuchín, que se conoce en Cusco. Y luego de eso, algunas empresas ya particulares, como Arquiandé, me han dado la responsabilidad de hacer edificios multifamiliares de 12 a 14 pisos. Sin embargo, yo combino profesionalmente ahora esos trabajos de consultoría con consultorías ya de cuestiones históricas. Hace poco tiempo he estado en Cajamarca, por ejemplo, donde hay un centro histórico dentro de la ciudad que se llama Belén, un antiguo hospital del siglo XVI, donde se están trabajando los reforzamientos estructurales, etc. Y lo más fresco que es, de hace menos de 24 horas, hemos estado en Marcapata, donde hay un templo colonial también del siglo XVI y XVII, de adobe, con techo de paja, que es toda una tradición. Mi vocación principal como ingeniero civil y estructural es la docencia universitaria. Yo diría que es lo más importante, es donde yo desarrollo y junto la experiencia laboral con la enseñanza de la ingeniería, que es una de mis pasiones. Dentro de ello, el adobe, por ejemplo, que es un material ancestral, la dinámica estructural, que es lo que sostiene la ingeniería sísmica. Y son muchas generaciones que han pasado por las aulas de la UNSAC y siguen pasando. Existen hitos, digamos, académicos, como se ha dicho. Definitivamente, haber estado y estudiado un tiempo en la Universidad de Tokio, en Japón, es uno de los primeros hitos que tuve a los inicios de mi carrera. Luego vino México, en la Universidad Autónoma. Luego, y el más importante definitivamente fue mi aceptación a ser estudiante de posgrado en la Universidad de Berkeley, en California, que en el tiempo que he estado estudiando, ya en los años 80, 90, estaba en el primer lugar del ranking de ingeniería civil de las universidades de Estados Unidos. Y luego, visitas un poco más cortas, la Universidad de Oxford, en Inglaterra, la Universidad de Cambridge, el Imperial College. Otro hito importante ha sido, obviamente, la Universidad de Atenas, en Grecia. Y, más recientemente, muchos contactos e investigaciones conjuntas con la Universidad de Chile. Miriam, mi esposa, la conocemos más como Mili, y para sus nietos, Mamili. Mi hija Paloma, y tenemos un segundo hijo, que es Daniel, un músico, pero lamentablemente está de viaje estos días y no ha podido estar hasta mañana. Es maravilloso. Muy, muy, muy bueno. Muy complaciente a ratos, tolerante, y estoy segura que sus hijos están súper felices con él. Como esposo, vamos a ver. Los últimos regalos. Bueno, somos graciosos nosotros, nos reímos mucho, gozamos, viajamos mucho, caminamos en el campo, y él me ayuda mucho, me estimula, y bueno, yo creo que es un excelente esposo. A través de la hermana de Mili, la hermana mayor, estábamos perteneciendo a un grupo de estudiantes católicos, UNEC, y allí fue que pregunté a la hermana si tenía hermanos menores, y apareció Mili, y empezó la cosa que ha durado ya treinta y tantos años ahorita, ¿no? Siempre estoy orgullosa de él, igual que mi hermano, ha sido un gran ejemplo, y sigue siendo para mí, y para ahora, para mis hijos, es un gran abuelo. Gracias. Sí, y lo queremos mucho, y siempre está ahí para apoyar. Foto de Martín Chambi, descubierta no hace mucho, está mi padre, César Rojas, mi mamá. En ese momento, la familia que somos en total seis, eran solamente cuatro. Está mi hermano mayor, dentista, José Alejandro, mi hermanita que se fue también Irma, Rosario, mi hermano Carlos, y recién prácticamente de meses, mi hermana Elsa Judit. Soy yo, a los cinco años, no recuerdo si fue en el estudio de Chambi, o fue un estudio que se llamó el fotógrafo Mesa, en Cusco. Me gustó la poesía, estoy en quinto de primaria, en el Colegio Ciencias, recitando un poema que todavía recuerdo, a Ramón Castilla, mi mamá y mi papá, yo estoy también pequeño, aquí también en casa, en la Avenida Grau, en la Avenida Grau también. Un saludo muy cordial a nuestro querido decano de la orden, amigo, el ingeniero Enrique Saloma González, y también a todos los colegas de nuestra orden, por estos 55 años que este 8 de junio cumple nuestro glorioso Colegio de Ingenieros del Perú. Y no se olviden de ver todos los domingos, ¡La Hora del Ingeniero! Hemos culminado la Hora del Ingeniero, y queremos agradecer a todas las personas que domingo a domingo nos acompañan en el horario de 5 a 6 de la tarde, en este, la edición que les ofrece el Colegio de Ingenieros del Cusco. Muchas gracias por su gentil audiencia, y recuerde que nos puede acompañar todos los domingos de 5 a 6 de la tarde, por la señal de RTV, el diario, el canal 45, Movistar TV, canal 91, y en la señal de Movistar en HD, canal 36. Y Sami, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al equipo que conforma la Oficina de Imagen Institucional. A ti Sami, Sami Canales Bocángel, a nuestro productor audiovisual, el licenciado Helio Condor Guamán, quienes domingo a domingo, con mucho esfuerzo, han traído esta edición de la Hora del Ingeniero, y también las demás actividades que promueve el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Hoy es el último programa en el que les estoy acompañando, y estoy muy seguro que los profesionales que conforman esta institución, llevarán a cabo y afrontarán con responsabilidad los retos que tienen para más adelante. Estoy muy seguro de ello, les deseo mucha suerte, conmigo será ya en una siguiente oportunidad en otra institución. Muchas gracias, Cristian. Te deseamos el mejor de los éxitos en todas las actividades, metas que tú te propongas. Muchas gracias, Sami. Yo quiero agradecer además a todos, a todas las personas que he conocido en estos siete años, que hemos estado aquí en la Hora del Ingeniero, y en unos años más que hemos estado en el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, incluso cuando este programa era todavía emitido por Radio Universal a través de la radio. Queremos agradecer, o personalmente en realidad quiero agradecer al ingeniero Enrique Saloma González, al ingeniero Carlos Baca García, a toda la directiva que integra esta gestión del Colegio de Ingenieros del Cusco, a nuestro director de imagen institucional, el ingeniero Rigoberto Estrada Zúñiga, a todas las personas que he tenido el gusto de conocer aquí en la Hora del Ingeniero y en las diversas gestiones en las que les he estado acompañando con mucho cariño aquí en esta institución. Dejo un hogar en realidad, no dejo un trabajo, siempre lo he mencionado de esa manera y reitero, les estamos dejando con muy buenos profesionales para que puedan afrontar los siguientes retos que tiene desde sus 55 años ahora el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Y atención, no se olviden de ver todas las actividades que tiene nuestra orden profesional a través de nuestro sitio web www.cipcusco.org.pe Y con el mensaje de nuestro compañero Cristian que realmente lo vamos a extrañar, es momento de despedirnos. Con ustedes será hasta la siguiente edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!